Y en este caso el premio a la categoría promoción región a nivel internacional es para Michoacán Service Life. Enhorabuena, recogen el premio Claudia Chávez López y Carlos García Pérez de la Oficina de Turismo de Michoacán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo el mundo a Michoacán. Todo el mundo a Michoacán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos elegido en este video promocional en la categoría internacional Michoacán, el destino que celebra la vida a través de sus migraciones, a través de celebrar la vida a través de la muerte en nuestra noche de ánimas, así como de nuestras migraciones como la mariposa monarca. Gracias y los esperamos en Michoacán. El destino que celebra la vida. Gracias. Enhorabuena, continuamos, seguimos ampliando nuestras noteras y pasamos en este caso de la región al país para hacer entrega el premio a la categoría promoción país, obviamente a nivel internacional. Gracias. Gracias. Gracias.